Pues yo me siento tranquila, la vejez llega y olvides. Y he hablado siempre de lo mismo, de tantas cosas que tiene prácticamente el puerto. No ha hecho eco en ninguna parte. Me hago llamar al solista ideal y le llego a la gente con música de las buenas épocas. Vivo y mantengo a mis hijos solo de mi trabajo, de cantarle al público. Aquí es como que se ha pasado un fenómeno de terremotos o de maremotos, pero la verdad es que ha caído este barrio de la playa en una gran decadencia. Y yo acuso a la gente de que lo mandaron a ir a hacer porque esto fue una joya para nosotros. Si yo volviera a empezar, quizás sería igual que ahorita. Con esa energía, con esa... que me gusta, que me gusta una cosa. No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. Gracias por ver el video.